En días pasados apareció un video donde se puede ver a un policía rescatando a un niño que corría en una carretera transitada en Napperville, Illinois. Afortunadamente nadie resultó herido en el incidente. El departamento de policía de Napperville dijo que el pequeño escapó de la atención de su madre y se fue de su casa. En el video se pueden ver grandes camiones que pasan peligrosamente cerca del pequeño. El sargento Anthony Manino, quien recorría la ruta 59, vio al niño y rápidamente colocó su patrulla entre el pequeño y el tráfico y corrió a rescatarlo. Con información de la oficina en Chicago, Estados Unidos, Noticias Xinhua.